con respecto a este vídeo que ha sido viral en las diferentes redes sociales facebook tiktok instagram y ha sido tan controversial vamos a hablar un poquito sobre esto que pase el desgraciado voy a iniciar comentándoles por qué fue la discusión y la pelea que ustedes vieron la verdad no era algo que tenía que salirse a la luz era algo familiar muchas personas lo dijeron pero porque grabaron se salió de las manos de cada uno en su momento en la rabia del descontrol pues se hizo se estaba peleando por temas económicos nuestros padres como nosotros que somos los cuatro mayores las fuentes principales de ingresos de la casa como cuando usted pelea en la casa suya que por el mercado que por la luz que por el agua eso está llevando a cabo pero se descontroló de un momento a otro por x o y motivo que la verdad no les interesa a ustedes y no lo voy a agrandar en este vídeo ahora la pregunta es porque el like porque fue la razón que hiciste el like no pues la verdad yo así yo lo estaba haciendo primero por desahogarme y la verdad segundo no yo no sé apagar eso yo no manejo muy bien eso y me llevé el celular y pensé que a lo que es pichar el botón de apagar el ese ya ahí se cerraba y pues no pensé que saliera y lo dejó encima de la mesa por eso fue que nadie vio nada porque estaba en la mesa de la cocina y la discusión estaba pasando afuera puede decirse que en un patio ahora pues va a venir a contar mi mamá que fue la que más habló la que más hermosas palabras dijo primero que todo disculparnos porque sé que nos ven niños y ese fue lo que el inconveniente más grande al saber que tenemos un público menor y pues dijimos cosas bastante fuertes en ese momento por dijimos me refiero a mi mamá y a mi papá nosotros tomamos un papel más calma mi hermana y yo porque son nuestros padres no lo podemos contestar de la misma manera y esos niños háganlo a los papás no les conteste que pase la segunda mami que pasó en ese momento porque se sulfuró de tal manera porque dijo esas palabras hacia nosotras cuéntenos la verdad es muy complicado como siempre yo he dicho ser mamá es muy complicado esa tarea nadie la puso así y decir mire paso por paso usted tiene que ser mamá lo que pasa es que uno quiere que los hijos hagan las cosas así derechitas pero lo que no lo entendemos es que los hijos siempre hacen lo que se les da la gana si me sufure muchísimo porque me da mucha rabia de que ella no le hagan caso a uno pero me dio mucha rabia que no lo entiendan a uno no comprendan la razón y las acciones que ellas hacen a uno le duelen como papá porque como siempre he dicho siempre nosotros queremos lo mejor para ellos nosotros nos sacamos hasta la sangre para que ellas estén bien y no les falte nada entonces en el momento claro uno es un ser humano y uno le da rabia porque quiere uno que las cosas sean derechas pero de todas maneras yo pido disculpas también porque no fue la mejor manera pero si hubiera tenido una correa los hubiera dado correa como creadores de contenido pues estamos dando la cara porque esto es algo que ustedes quieren escuchar y si nosotros lo hicimos público pues lo vamos a hablar públicamente y qué feo que nos digan no la familia perfecta empezando nadie dijo que la familia recocha fuera la familia perfecta fue algo que tomaron ustedes nosotros no lo somos ni estamos dando este ejemplo cuál es el ejemplo en cambio que hacemos nosotros estar unidos que es como hemos ido tratando y hemos luchado tanto para hacerlo mis papás se disculpan por lo que dijeron claro me disculpo primero que todo con todos ustedes y los fans y segundo con mi familia porque pues si fue un momento de rabia haya sido lo que haya sido la actitud no fue la mejor yo lo disculpo pero se me chocó el dedo el pie va a pasar mi hermana vaya cuéntanos esto porque la pelea dio tanto como reaccionamos nosotros entonces que pensamos que sentimos que hicimos que dijimos pues la verdad como siempre lo he dicho problemas hay en toda familia no crean que porque nosotros somos la familia recoche en los vídeos siempre le demostramos a ustedes la unión el amor la paz la tranquilidad signifique que no peleemos porque cada uno de nosotros somos seres humanos que mi mamá y mi papá estaban en acuerdo en algo y yo estamos en desacuerdo entonces qué pasó al estar ellos de acuerdo y nosotros en desacuerdo pues entonces hubo una discusión que sí que pronto se salió de control se dieron palabras vencidas pero como todo no hubo golpe nadie se golpeó con nadie exacto y si usted no aprende a perdonar usted la vida le quedó grande siempre le he dicho entonces yo de mi parte yo perdonó a mis papás mis papás nos perdonaron a nosotros y ya por ese aspecto como estaba madre con respecto al embarazo y el niño como estuvo usted en ese momento obviamente yo soy un ser humano tengo emociones yo lloro yo me pongo brava yo me río en ese momento tenía mucha rabia y yo expresé el momento de rabia trataba de calmarme bastante porque tengo a mi hijo pero pues tenía rabia entonces es complicado controlar la emoción de la rabia en ese momento sin embargo nunca se había movido mi hijo ese día se movió entonces hubo algo bueno yo creo que movió porque estaba estresado puñeta allá adentro ahora preguntan que estaban diciendo entre más temas controversiales en temas de en los chats en los tiktoks porque había sido la pelea que porque supuestamente john smith había llegado a llevarse a kimber y escuchen por ahí entre otras ideas que se imaginaron nada más con escuchar nuestra voz y ver una pantalla en negro mi mamá si mencionó john smith porque lo mencionó porque yo le estaba hablando a alexa y en el tiempo que yo estaba hablándole a john smith era con su terquedad entonces sentía que era igualito y yo si ve eso haga lo mismo que está haciendo john smith no me haga caso mire que está haciendo mal y yo era la que estaba diciendo ella lo dice porque uno no lo mira a john smith con su arrogancia yo le dije si ve igualito que john smith así arrogante que no lo escuchan a uno con su arrogancia es que los papás con esas peleas buscan es que o uno se ponga a llorar o que uno les conteste porque yo mientras más callada me quedaba más les dolía que yo no les contestara de todas maneras les quiero decir que nosotros como muchas personas también son primera vez que tienen hijos grandes yo ustedes son mis hijos grandes hasta ahora estoy tratando de como se dice enseñarles y aprender yo mismo y mi esposa también de cómo es convivir con los hijos ya estando grandes porque es que realmente uno quiere de pronto que los hijos hagan lo que uno quiere que hagan y no se da cuenta que los hijos también son adultos y piensan diferente también y que no la caguen por como uno la cagó que no pasen por el mismo charco que los papás pasaron entonces eso es lo que uno quiere y la inexperiencia que ellos no se unten que ellos no se equivoquen que ellos no se caigan entonces uno siempre está como lo que pasa es que todo está muy cristalizado y decirle una palabra o darle un golpe a un niño forman un gran charco donde no lo hay la verdad es mi familia yo veré qué hago acá ninguno es psicólogo ahora si me preguntan por el tema de mi hermana menor que cómo estaba que también veo que la gente lo dice Kimberly Kimberly estoy mal estoy mal ella me mató cuando fue el tema de la discusión donde estaba usted eso sí me da curiosidad usted cuando escuchó todo ella no estaba ahí ella estaba orando el Padre Nuestro ella estaba ahí si? que parte? yo estaba... nosotros estábamos en una cabaña y ustedes saben que en la cabaña siempre puede estar la piscina afuera y hay como un kiosquito para cuando usted juega a juegos de mesa y todo eso allá afuera seguro que había unas banquitas bueno yo estaba sentada ahí en la banca y ustedes estaban ahí peleando en el kiosco y nada yo estaba ahí normal en el celular y después yo me puse a chicer que me trague a mi tierra trague a mi tierra y entonces... en este momento quiso cambiar de familia mi hospita me decía ore, ore por su familia y yo diosito por favor de todas maneras siempre sepan que por lo menos por el lado mío que las peleas que han habido con mi familia nunca van a ser por cosas malas mi pelea siempre es por el bienestar y pues me imagino que todos los papás que van a ver este video o vieron el video que fue el de la pelea van a entender que uno de papá tiene que pelear con los hijos para que las cosas empiecen a andar bien y uno de los hijos para los papás eso es necesario lo de los hijos es simplemente empezar a entender que ya crecieron y es lo que no habíamos entendido nosotros hasta ahora la verdad entendí que ya crecieron que tenemos que aprender a soltar a soltar para que ellos vayan por su mismo camino y dejarlos porque uno no puede estar en contra de ellos y pues si tuvo que llegar a ciertos extremos que fue lo que pasó pero ustedes lo que no saben que detrás de eso hubo muchas cosas buenas que ya verán cosas que se solucionaron y se resolvieron entre la familia quiero que sepan que Kimberly está bien no la metimos en esta discusión si lo tuvo que escuchar porque lastimosamente somos santandereanos gritamos muy fuerte nos hacemos sentir pero ella nunca la metemos y ella siempre muy aislada de los problemas de nosotros los grandes que resolví yo con mi mamá por lo que ella me dijo por lo que mi papá me dijo por lo que le dijeron a Maggi que ya pasó el que nos quiera creer bien y el que no que haga los mil memes que venga e invente lo que quiera pero créanme que yo por usted lo mal que haga los tiktoks que quiera por usted que nos quiera ver mal no voy a destruir mi familia y no voy a dejar de ser familia no voy a dejar de ser hija y ellos no van a dejar de ser padres ellos mis hermanos y viceversa vamos a seguir luchando por cada día que la familia Recoche esté bien no solo por redes sociales sino internamente entonces nada un abrazo y que sigan viendo muchos videos que se vienen muchas cosas buenas de la familia Recoche cierto que sí si cierto no tú y yo somos uno para la eternidad eres el reflejo